El videojuego se despliega en la región de Aura y se sitúa 5 años después de Pokémon Colosseum. Trae nuevos y más lugares como el Laboratorio Pokémon o Puerto Ancla, pero también hay lugares que ahora son inaccesibles, como la Cueva Discal o la Ciudad Subterránea de Basics. El juego presenta Pokémon salvajes en unos lugares conocidos como Pokespacios y para lograr atraparlos se requiere del uso de Pokédulces. También el número de Pokémon oscuros capturables aumenta en comparación a Pokémon Colosseum. Ahora Lugia, Articuno, Zapdos y Moltres son los Pokémon legendarios capturables de este juego, todos en un nivel 50. Y Pokémon como Munchnax y Bozzly aparecen como Pokémon adelantados de la cuarta generación. Además de ello, puedes conseguir un Dragonite a nivel 55, siendo este el Pokémon de más alto nivel del juego. Esto se consigue al capturar los 85 Pokémon purificados. Puedes visitar durante el modo Historia El Coliseo Aura, que aparece como nuevo sitio de batallas en la pospartida. También puedes visitar la Torre Colosal en la cual se incluyeron dos nuevos modos de combate, el combate virtual y el bingo de batalla. Vuelve a hacer aparición el equipo Cipher con nuevos miembros y en menor medida el equipo Cepo. Discal hace también presencia en este juego, esta vez fundando su propio equipo, siendo desafiable al ser detectado por un radar. También cabe la opción de que algunos personajes estén dispuestos a realizar intercambios Pokémon. Aparte de que se añadieron nuevos movimientos oscuros para los Pokémon oscuros, hay tres Pokémon que se consiguen al derrotar a los 100 entrenadores en el monte batalla. Esto se logra si no cambias ningún Pokémon de tu equipo. Y estos son Chicorita con Planta Feroz, Sindacuil con Anillo Igneo y Totodile con Hidrocañón todos al nivel 5.